Soy Marta Isabel Bolaños y los invito a que me acompañen en mi unipersonal Tengamos el sexo en paz Un tema maravilloso para estos tiempos que vivimos hoy en día Estoy en el Teatro Esdial Santa Bárbara 119.15 hasta el 15 de diciembre En temporada de jueves a sábado a las 8.30 Boletas en tu boleta o en la taquilla del teatro Aquí nos vemos Chao